Hemos tenido el acierto y la suerte y la calidad de los jugadores, porque encima nosotros tenemos una muy buena herramienta. Aquí en Macchia no hace nadie. Nosotros ganamos los partidos en casa porque tenemos buenos jugadores. Y no hay más secreto. A nivel de ganar una liga, se prima la regularidad. Y a nivel de regularidad, nosotros llevamos 26 partidos y somos el equipo que más puntos ha sacado. Entonces, yo creo que somos regulares. Evidentemente, cuando hemos llevado una racha mejor que la que hemos llevado ahora, bueno, ganamos los de casa y fuera ganamos o empatamos. Si me remito a los últimos 5 o 6 partidos. Pero bueno, si acostumbras a la gente a ganar en casa y a ganar fuera, pues el día que no ocurre, pues la gente se siente un poquito desilusionada. Entonces, mantener la ilusión al máximo de todos es difícil. Pero nosotros, los de dentro, yo creo que estamos contentos con cómo están saliendo las cosas. Gracias. 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 Gracias.